descubrí porque la velocidad de bajada y de subida no son iguales con los tips claro esto se debe a que todas las conexiones de internet residencial son asimétricas tu velocidad de bajada siempre será mayor a la de subida si haces muchas videollamadas jugas en línea o subís archivos necesitas una conexión de internet rápida ingresa a tips claro puntocom y descubrí más formas de mejorar tu conexión con el mejor internet claro que sí con claro vídeo hay mucho que ver contenido original series y películas en tu smartphone televisión computadora o tablet mucho que ver todo a tu manera descarga claro vídeo en apple store google play y app gallery claro que sí en claro tenemos información importante para ti personas desconocidas se están haciendo pasar por el personal de claro solicitando el ingreso a los domicilios aclaramos claro te visitará únicamente si acabas de adquirir un servicio si realizaste un reporte o si un ejecutivo te llama para programar una actualización o mantenimiento de tu equipo marca 147 100 opción 1 o escribí en whatsapp al 42 14 71 0 0 si tenés alguna duda en claro nos preocupamos por tu seguridad claro que sí ya está bien no 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 Llévate tu TV LG OLED en 24 cuotas de 360 quetzales al mes, cargadas a tu tarjeta de crédito con tu claro hogar. ¡Claro que sí! Todos sabemos a la velocidad que va mamá. Tan rápido que siempre es la primera en comentar tus publicaciones y la más rápida en compartirlas. Por eso, consentila regalándole un plan pospago todo incluido que trae. Un Huawei Nova 9 SE, un Motorola Moto Edge 20 Lite o un Samsung Galaxy A23. Además, redes, música, llamadas ilimitadas y Américas sin fronteras. Adquirirlos en tiendas Claro, marcando 2420 1515 o ingresando a miclaro.com.gt. ¡Claro que sí! Es tiempo que regresen los colores. De volver a descubrirnos. De volver a vivir un continente. Y conectarnos con Américas sin fronteras de tu plan pospago de Claro, para poder hablar y navegar en 18 países, desde Canadá hasta Argentina, sin costos de roaming y sin activaciones adicionales. Es tiempo de volver a experimentar nuestro continente. Con Américas sin fronteras. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Gracias por ver el video.